Oh Carolina, te necesito Oh Carolina, voy a quererte siempre mi amor Oh Carolina, te necesito Oh Carolina, voy a quererte siempre mi amor Enamorado de una chica que era mi vecina Tiene un bonito nombre, se llama Carolina Enamorado de una chica que era mi vecina Tiene un bonito nombre, se llama Carolina Esa mujer es solo para mi Sin esa mujer yo no puedo vivir Esa mujer se robó mi corazón Cuando ella a mi me miraba, me abrazaba, me caricheaba Y me besaba en la boquita para que gusto me daba Con esa mujer soy muy feliz feliz Y si no está a mi lado, yo no soy feliz La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Oh Carolina, te necesito Oh Carolina, voy a quererte siempre mi amor Oh Carolina, te necesito Oh Carolina, voy a quererte siempre mi amor Oh Carolina, tú eres la dueña de mi alma Si tú no estás conmigo, no puedo mantener la calma Oh Carolina, tú eres la dueña de mi alma Si tú no estás conmigo, no puedo mantener la calma La gente me dice que me aleje de ti Que eres mala conmigo, pero yo sé que no es así Lo que pretende es que nuestro amor destroza Pero Diosito sabe que no lo van a lograr Y por eso Juntos tú y yo vamos a luchar Con todo el corazón para mantener por siempre vivo Nuestro amor Oh Carolina, te necesito Oh Carolina, voy a quererte siempre mi amor Oh Carolina, te necesito Oh Carolina, voy a quererte siempre mi amor